Subtitulado por Jnkoil 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 y esto deportivo era verde lima y bueno ya esta el tubo ya no tuvo muchos estantes Bueno y ahora Es el último coche Los otros son coches Tengo menos Serían Estos coches Los otros Que son los que tiene este logito Que son gratis Que son una mierda Así viene a los amundis Este me gusta porque me hace acordar un for El tío Viola Vamos a ponerle este Si no Si 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 Sí. Y luces griegos. Y bueno, ya estaría en todo el estudio de hoy. No, nos falta uno. A ver qué es lo que es. Humo nos falta. Chimera, pero lo compré a este. Ahora lo he pedido en otro lugar. Este título va a ser... Reservé este. Y ahora la verdad no sé qué viene. Elegí al azar. ¿Te necesitas algo, huh? Cuando se vuelve, déjame saber. Humo con chimera. A ver si es la moto. Tera rueda. No sé. Sí, moto de tera rueda ahí. Carrocería. Esto. Esto. Asiento. Cuero. Ah, esto le da más tracción. Listo. Esto. Bloque del motor. Cromado. Cromado completo. Máximo. Esto. No me gusta mucho que se salga el escape ahí. Si fuese argentino. Si fuese argentino, lo haría. O sea. Si pudiese ponerle la pintura. Argentina. No es estadounidense, sino Argentina. Lo compraría. Pero como si es argentino. No me gusta mucho que se salga. No me gusta mucho que se salga el perfume de la pintura. Aquí está. Qué mierda, ¿no? Han sido de ser un fuerte Vuelto Will 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 Vuelto Will